Con la participación de delegados de 18 países y 56 universidades, el VIII Congreso Cubano de Desarrollo Local se efectuará del 6 al 8 de octubre venidero. Teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica generada por la COVID-19 a escala mundial, la cita organizada por la Universidad de Granma sesionará por vez primera de manera online, según trascendió en conferencia de prensa para presentar el programa del cónclave que estará dedicado al aniversario 45 de la citada Casa de Altos Estudios. El VIII Congreso Cubano de Desarrollo Local que desarrollamos en nuestra universidad cada dos años, en esta ocasión lo estamos dedicando al 45 aniversario de nuestra universidad a celebrarse el próximo 10 de diciembre. Estamos convencidos que el desarrollar nuestro congreso en este marco será un aporte importante para que todas nuestras experiencias, no solamente de Cuba sino del mundo, se pongan en función de articular las experiencias para un desarrollo local sostenible. En esta ocasión Alemania será el país invitado de honor al evento que deviene invitación desde el debate académico a buscar alternativas para el desarrollo sostenible y también escenario para fortalecer y ampliar la cooperación internacional mediante la firma de convenios. Está estructurado por cinco talleres, un taller central que es el taller de desarrollo local y otros cuatro talleres. La fecha de inscripción de los trabajos de manera general comienza o se realizará hasta el 30 de julio. Además, de esos talleres se desarrollarán 14 cursos en línea en diferentes temáticas contextualizadas con las políticas tanto de desarrollo internacional como las nacionales. Dentro de las temáticas centrales están la gestión turística del desarrollo, el desarrollo agrario sostenible, se van a abordar temas de bioplagicidas y todo el tratamiento de la producción animal, así como también las principales estrategias y concepciones de la educación superior cubana. Producción y salud animal, biotecnología vegetal, así como pedagogía para el desarrollo se ubican también entre las temáticas centrales de este congreso, valorado entre los eventos más importantes de la educación superior cubana. Daria Díaz Borrero, en directo.